Y podrían en los próximos meses cerca de medio millón de efectivos de la policía y maestros y educadores estar en estos grupos de prioridad para recibir la vacuna, esto debido a las actividades que realizan y a la exposición que tienen con muchísima frecuencia al virus. De acuerdo a la información que ha estado difundiendo el ministro encargado precisamente del programa de vacunación, Nadine Zahawi, insiste en que estos serían unos grupos que deberían estar como prioridad debido al trabajo que desempeñan. Sus actividades están vinculadas a ese contacto social, como en el caso de los efectivos de la policía que están resguardando la seguridad de los ciudadanos y están expuestos en una mayor proporción al virus, así como los maestros y educadores de todo el Reino Unido que debido a las actividades presenciales también se exponen al virus. Esta situación para él, para el ministro Zahawi, debería ser considerada precisamente por el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización, que es el equipo que se encarga de determinar y decide quién recibe la vacuna y en qué momento estará disponible para este grupo. Se espera que este jueves todo el equipo que conforma este comité conjunto, pues esté llevando a cabo una reunión precisamente para determinar la segunda fase de vacunación, quiénes estarían en este grupo. Pese a, digamos, la demanda que hay y ese proyecto que tiene el gobierno de primero vacunar a todas las personas que están en los sectores vulnerables, a las personas mayores de 80 años, quienes están considerados desde el punto de vista clínico como extremadamente vulnerables, el ministro dice que ya hay que comenzar a hacer consideraciones sobre otras personas que también, aun cuando están por debajo de los 55 años, también podrían, digamos, estar expuestos y en riesgo de contraer la enfermedad de una manera, pues, bastante alta. Según esta información y según las cifras que se maneja, cerca de 480 mil profesionales de la salud están en el Reino Unido menores de 50 años y todavía a ellos, por supuesto, no se les ha ofrecido esta vacunación. También nos referimos a profesores educadores que están en escuelas financiadas por el Estado, no estamos contabilizando el número de profesores de las escuelas privadas. Y también se habla de cerca de 129 mil policías que estarían en este grupo de menores de 55 años en Inglaterra y Gales y que podrían estar considerados como este grupo en la segunda fase de prioridades. Esto en este número se hablaría de poco más de medio millón de personas, aun cuando la cifra podría ser muchísimo mayor si se contabiliza, pues, el resto de los efectivos de otras partes del Reino Unido. Las autoridades insisten como recomendación a este comité que, pues, consideren a estos grupos especialmente por la alta proporción de exposición al virus que tienen, así como también está pidiendo que se consideren los trabajadores de las tiendas esenciales, de supermercados, de farmacias, de todos estos establecimientos, y que todavía no están considerados en los grupos vulnerables que también se sumen a esta segunda fase que podría llevarse a cabo una vez que ya esté finalizada esta etapa de cubrir a quienes están considerados como clínicamente vulnerables. Para el ministro Zahawi, pues, es importante también para poder reactivar la economía, reactivar las actividades como las escuelas y el resto de, pues, todas las actividades académicas, considerar a estos sectores en el proceso de vacunación, especialmente porque sus labores exigen ese contacto con un mayor número de personas. Gracias.